Un minuto en la historia. Primer coche de gasolina. El 3 de julio de 1886, Benz & Co., de la mano de su fundador, Carl Benz, presentó el Motorwegen, primer vehículo propulsado por un motor de gasolina que solo contaba con tres ruedas. Estaba construido con tubos de acero y paneles de madera, caucho sólido y llantas de acero para las ruedas. Podía transportar hasta cuatro personas. Era un vehículo funcional, motor, chasis y tren de tracción. Construían una unidad integrada. Más que un auto, fue un triciclo motorizado el instrumento que comenzó a poner en movimiento al mundo. Empleaba un motor de cuatro tiempos con un cilindro horizontal de 954 centímetros cúbicos de desplazamiento y alcanzar una potencia de 0.75. Su velocidad máxima alcanzaba los 16 kilómetros por hora. El primer viaje sobre un vehículo propulsado por combustión interna le guardó un lugar preponderante a una mujer. Fue Bertha Benz, la esposa de Carl Benz. Un minuto en la historia.